Oye, ¿y ha sido difícil para ti volverte una celebridad, vaya, o ha sido fácil? Dices, ah, esta vida era para mí. Porque pues vaya, el chido, empezaste en el reality y tú no sabías el impacto que podía tener. Y vaya, esta fama de reality, pues pasa que estás encerrado y después ya te das cuenta realmente de lo que está pasando, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo ha sido para ti eso? O sea, ¿ha sido fácil esa vida? ¿Te refieres como a la fama? Sí, como a la fama, la gente, cómo te ve, lo que dice de ti a lo mejor, lo que ve del programa y todo eso. La verdad, eso es algo que sí me puede llegar a molestar de cierta forma, porque como que no se toman el tiempo de conocerme y así. Y es justamente lo que yo quiero tratar de cambiar, porque yo, o sea, yo soy productor musical, soy DJ, y es lo que estoy cambiando ya en la gente, que ya realmente ya muchísima gente ya me dicen, hey, toca morenito, y así cuando voy a tocar ya ubican mi música. Está chingón, ya lo que quieres. Sí, exactamente. Y este, pues yo estoy agradecido, o sea, de que digo, sí, fui un chico con suerte, sí, pero le doy siempre gracias al universo, porque si no, si yo no hubiera hecho eso, tal vez no tendría el tiempo de dedicarme realmente a lo que me gusta. Obvio. Si me entiendes, tal vez estaría en una oficina, que no está mal, digo, o sea, no está malo los que están en una oficina. Claro, cada quien. Pero, pues sí, no me veo ahí. Claro, tú nunca te visualizaste ahí. No, nunca. Claro, y desde chiquito te gustaba la música, se ha dado así las cosas poco a poco, por algo se van dando las cosas. Por algo se van dando las cosas. El universo es sabio. El universo es sabio, sabe por dónde te lleva. A lo mejor no te lleva como pensabas, pero te lleva. Te lleva, sí. Y está chido. Ya todo está decidido, yo siento. También, sí, yo también. Tal vez ya sabes como una computadora que ya está programada. Claro, ya estás predestinado a llevar una vida así. Así, exactamente. Sí, yo luego tripeo mucho con esas cosas y siento que igual, tal vez la gente que está en la calle, 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 que por ejemplo yo salgo y hay veces que tengo un chingo de pensamientos así, de que pues así es la cabeza. Y digo, no, es que no tengo esto, quiero esto, cosas así, quiero llegar acá. O sea, salgo y veo mi entorno y digo, no me puedo quejar, soy agradecido. Entonces, claro. O sea, gracias. Está bien que quieras más, está bien que quieras más, pero. Sí, está bien que quieras más, pero también, o sea, no te, tienes que agradecer diario. Siempre. Diario, diario, diario. Claro, el lugar en donde estás, lo que tienes, cómo se dio. Y decir, gracias por lo tengo. Gracias. Sí, exacto. Qué chingón. Sí, y por ejemplo, lo que iba es que luego siento que la gente que está como, pues así como homeless, creo que siento que tales puede ser porque a lo mejor yo siento que somos como energía que bajas y ocupas un cascarón y vienes a generar un aprendizaje en esto que eres físicamente. Y siento que lo mejor ellos en alguna vida pasada hicieron algo malo y vienen a pagar una pena. Sí, puede ser. Sí, claro, nadie decide dónde nace, ¿no? Ahora sí que. Sí, exacto, es que tú no decides, güey, sí. Sí, y si te tocó, pues fue por algo, ¿no? ¿Quién sabe? Te tocó, güey, podría ser el hijo de Elon Musk, güey. Exacto, podría ser. Sí, o sea, eso no lo decidimos nosotros, güey. Exacto. ¿Por qué naces donde naces? Esa es la pregunta. Claro, algo tienes que venir a aprender, a hacer, si te tocó ahí, pues te toca salir de ahí como puedas o aprender o hacer o no sé. Pero está chido que tú ya tienes claro por dónde va, cómo va. ¿Cuántos años tienes? 27. 27. Está chingón y que tienes claro que dices yo soy productor musical y ahora quiero que me vean como productor musical. Exacto. En Chile. Y está chingón que lo tienes claro y pues está muy bien. Y vas a seguir seguramente participando en varios Acapulco Shores más, ¿no? ¿O no? Pues, estoy pensándolo. Ok. Sí, o sea, no me niego, pero, o sea, mira, para empezar no hay nada ahorita. Ok, nunca hay nada segura. Nunca hay nada, sí, así. Entonces, hasta que se vea algo, tomaré una decisión. Claro. Claro, y estás abierto a cualquier reality show, ¿no? O sea, vaya, ya eres un sobreviviente de reality shows. Ya, sí, soy así. Pues, depende. Todo depende. Ajá, depende. Ahora sí que todo depende. Con cuánto billete se cae. Exacto, sí, ya nos hagamos pendejos. Todo depende del cochino dinero. No, vaya, pues el mundo se consume en dinero, ¿no? Sí, obvio. Dinero, dinero. Dinero, dinero. Claro, y si te pagan bien, pues obviamente va a estar en un... Claro, porque todo eso yo lo uso para invertirme a lo que me gusta. Claro. Que es mi proyecto musical. Claro, ¿no? Y que es necesario, cuesta hacer música, o sea, es muy costoso. Y está chingón que estás pagando tus clases y que, pues, vas a darle con todo ahí, ¿no? Sí, ahora estoy en síntesis, quiero mejorar como el diseño de sonido.